Nosotros decidimos manifestarnos, con lo poco que somos, pero decidimos manifestarnos porque la Facultad de Enfermería, desde el año pasado, nos tiene repitiendo las mismas cosas en la Facultad. No nos dio nuestro título intermedio de Oficialidad de Enfermería, que deberíamos haberlo recibido, y no nos está dando clases de cuarto año. En total, ¿cuántos alumnos tenemos en Rivera? En la generación 2018, que somos la nuestra, somos entre 110 y 120 alumnos. ¿Todos en la misma situación? Todos en la misma situación. Todos aprobamos lo que es el módulo materno y niño, que eso nos permitía recibir el título intermedio. Todos estamos en condiciones de tramitar el título sin ningún examen y sin ninguna materia para dar. ¿Por qué no se ha entregado ese título? ¿Qué se dice desde la Facultad? Bien, nosotros deberíamos haber hecho prácticas, ¿verdad? Que es lo que nos permite entrar al mundo de la enfermería, por así decir. Las prácticas no se hicieron en noviembre del año pasado por el tema de la pandemia, entonces nos pasaron a febrero para hacer campos prácticos virtuales, que eso nos permitía recibir el título intermedio. Y bueno, después que terminamos lo que fue los campos virtuales, nos dijeron que no, que deberíamos hacer prácticas para recibirnos. ¿Y hasta el día de hoy, sin fecha, y tampoco ya ha comenzado con el cuarto año? Hasta el día de hoy, sin fechas de práctica, todas las semanas es lo mismo que la semana que viene vemos, la semana que viene vemos, y estamos sin el título, sin prácticas, sin fecha y sin tener clases de cuarto año. ¿Por qué no arrancan las clases de cuarto año? ¿Qué se expresa también? Bien, nos dicen que nosotros debemos realizar las prácticas del año pasado, ¿verdad? De tercer año, para poder arrancar lo que es cuarto año. Pero si no hacemos las prácticas, si no nos dan fecha para práctica, tampoco arrancamos cuarto año. O sea que hablamos ¿cuánto? ¿Ya medio año perdido, medio año sin clase? Sí, en realidad es un año y medio repitiendo las mismas cosas de lo que es el módulo materno y niño. Porque el año pasado lo terminamos en noviembre, en febrero lo empezamos de nuevo, repetimos de nuevo, terminamos el módulo de materno en abril repitiendo las mismas cosas, y desde abril no tenemos ni prácticas ni empezamos cuarto año. Aquí en lo que tiene que ver con el CUR Rivera, digamos, ¿hay alguna respuesta a nivel Montedeo? ¿Han tenido alguna respuesta? El decano interino nos respondió con una carta diciendo exactamente lo mismo, que por el tema de la pandemia, que debemos realizar las prácticas, cosas que nos dijeron anteriormente que no precisamos las prácticas presenciales, que con las virtuales nos recibíamos. Hasta nos dijeron que estábamos negando la situación, cosa que no es así, las que están negando la situación son ellos, porque venimos mandando cartas y pidiendo reuniones por Zoom, ¿verdad? Para arreglar la situación y ellos solamente se contradicen a ellos mismos y no nos dejan avanzar.